Hola amigos de Latinus TV, buenas tardes. Tenemos ahora un segmento muy especial, para eso se encuentra con nosotros Daniel Cruz, un hombre experto en varios temas en cuanto al tema social, la justicia, en fin, aborda un tema muy importante que nos va a ampliar un panorama que está sucediendo a nivel internacional. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes Tommy, te agradezco el espacio que me brindas en Latinus TV USA, que llega allá a Texas, a Washington, a Miami, pues les mandamos un saludo a todos los que están allá en Estados Unidos. El día de hoy yo no vengo como comunicador, vengo como Derechos Humanos, un servidor es director de comunicación social del Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Fíjate que estamos viendo un caso muy importante con un mexicano que está allá en los Estados Unidos, me refiero al director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Es un personaje muy reconocido a nivel mundial, él hizo un trabajo muy amplio en la Iglesia a la Luz del Mundo, sin embargo lo acusaron de delitos, supuestos niños o niñas que así lo tienen, pero sin embargo su proceso fue violentado. Como tú sabes, allá en los Estados Unidos, muchos dicen que allá se aplica la justicia, sin embargo hay corrupción también, lamentablemente pues no se le hizo un debido proceso y por otro lado no han presentado a las denunciantes, siguen siendo anónimas y esto es lo que ha encendido los focos rojos en la justicia de Estados Unidos. Porque al no presentar de acuerdo a la sexta enmienda a las supuestas víctimas, deben de carearlas con el acusado, porque así lo dice la sexta enmienda. Además nunca hubo pruebas, hablan de imágenes, pero se les sembró todas esas imágenes en su celular, porque de otra manera no hay pruebas. De hecho el caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 y sin embargo el exfiscal Javier Becerra volvió a presentar los cargos, esta es una violación a la quinta enmienda, se han violentado, la octava enmienda se le impuso una fianza de 90 millones de dólares, jamás antes visto en aquel país. Michael Jackson fue también acusado de lo mismo, pero ahí le cobraron 3 millones, sin embargo el dirigente de la iglesia le impusieron una cifra de 90 millones, es algo histórico. Por otro lado ha violentado la quinta enmienda que dice que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito. Hace unos días en Univision salió un reportaje en el cual entrevistaron al fiscal federal, donde él dice que se le están aplicando esos cargos como es pornografía infantil y la posición de pornografía. Sin embargo esos cargos fueron desestimados el 7 de abril de 2020 y luego Marcus lo desestimó el 20 de octubre de 2020. ¿Por qué ahora le quieren hacer otro proceso? Los que son abogados saben, no pueden hacerle otro proceso y más que ya lo sentenciaron a 16 años 8 meses y él está cumpliendo esa condena, ya lleva 5 años 4 meses. Entonces nosotros lo que estamos buscando a través del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, vean esos derechos, que incluso haya un habeas corpus en el cual se le pueda respaldar a él y se pueda revisar este caso porque hubo muchas violaciones. Y perdón que te lo mencione y que me das esta oportunidad en Latinos TV USA, a todos los norteamericanos estudien bien el caso porque muchas veces muchos se dejan llevar por otros medios de comunicación, pero hay medios son amarillistas y tú bien lo sabes, tú has llevado la policíaca. Es una fuente muy importante en todos los medios de comunicación, pero tú sabes que deben de hacer un estudio minucioso, no sé qué opines. Mira, yo veo un caso muy amañado. Y aparte de ser amañado, fíjate, yo también quiero comentarte ahorita aprovechando este espacio, hemos creado un frente civil donde hay organismos. Yo quiero mandarle un saludo a Sari Dalí, a Rito Miranda, a Héctor Herrera y a Viola Vadillo, que están en el estado de California, en Estados Unidos. Están trabajando sobre este caso en Derechos Humanos. También a Roque Antonio Guillén, que está en Los Cabos, que también está trabajando conjuntamente en Derechos Humanos y con un servidor y otros dos compañeros, que es Santiago Peña y Gabriela Carrizosa, que pertenecemos a este ministerio importante. Nosotros tenemos esta placa porque nos han dado este nombramiento y estamos viendo el caso y queremos que se le haga una verdadera justicia, pero que le den una defensa justa, porque hasta la fecha no le han permitido hacer una defensa justa. Y creo que él como persona y de acuerdo a los derechos humanos también de los tratados internacionales que tiene la ONU, el gobierno y las autoridades tienen que darle el espacio para una defensa y él pueda defenderse ante quienes les acusa. Pero aquí el problema es que las denunciantes son anónimas. ¿Cómo es posible después de cinco años sigan anónimas? Por todos esos abusos que ha habido en aquel país norteamericano, creamos un frente civil con asociaciones civiles y organismos de derechos humanos, así como abogados de diferentes despachos jurídicos para hacer una defensa digna. Hemos llevado a cabo manifestaciones en diferentes partes de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino y en Tlatelolco, en donde nos apoyaron más de 350 policías auxiliares. A quien les mando un saludo a Faustino de la Rosa, Juan, Alex Bolaños y Simón Romero, quienes me han apoyado en diversas ocasiones. Por otro lado, hicimos manifestaciones en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Los Cabos, en Baja California Sur, en Tepic, Nayarit, en las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de Puebla y en Acapulco, Guerrero. Asimismo, en Los Ángeles, California, por la Asociación Civil, Libertad, Paz, Justicia y Respeto son nuestros derechos humanos. Por otro lado, hemos realizado conferencias y foros en la defensa del dirigente religioso. Asimismo, seguimos juntando firmas de personas que conocen al director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, quienes dan testimonio de su inocencia, las cuales las hemos entregado en diferentes lugares, así como en la Embajada de los Estados Unidos, entre muchas acciones más que hemos llevado a cabo en favor del dirigente de la Iglesia de LLDM. Yo quiero también aprovechar el espacio, todos los amigos y compañeros que nos han apoyado en este movimiento, por ejemplo, a Marisela López, a Caridad Flores en el Estado de Puebla, que se han unido a esta lucha. Somos pocos los que hemos ido trabajando en este caso, pero queremos hacer un frente civil donde haya más organizaciones. Hay abogados también, está Román Díaz Vázquez, que también le mando un saludo, está Ramón Aldana, está Jaime, está Sergio Martínez, una serie de abogados que están trabajando también en el caso. También quiero recalcar que hubo una conspiración interna, porque hay hijas de pastores de la Iglesia, la Luz del Mundo, que están anónimas. Es más, hay una que es hija de Santiago Joaquín, que es familiar del dirigente religioso, por eso decimos que fue una conspiración interna. En la audiencia del día 8 de junio de 2022, ahí apareció esa persona y es familiar de él. Entonces sí queremos que se analice este caso, que se revise por las autoridades del Estado de California, porque se necesita carear a quienes son las que denuncian y además que se muestren las pruebas. Hasta la fecha no se han mostrado las pruebas, no ha habido un juicio justo. De antemano te agradezco este espacio, Stomi, informándoles a todos sobre este caso. Eso es un mexicano y creo que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos allá en Estados Unidos y a nadie se le debe de discriminar. No por ser mexicanos se nos debe de discriminar a nadie. Tenemos que luchar por nuestros derechos y si nosotros no lo hacemos como mexicanos, ¿quién lo va a hacer? Ese es nuestro mensaje, Stomi. Te agradezco esta entrevista. Muchas gracias. Tal y como lo comenté al inicio, Daniel Cruz es un defensor de la sociedad. Es defensor, ha representado a campesinos, obreros, artesanos. Ahora está a policías, exacto. Ahora estamos viendo, como él nos ha comentado, es un núcleo pequeño que está defendiendo al líder Joaquín Azó, pero atrás de ustedes hay miles, millones de seguidores. Sí, somos un grupo pequeño. Estamos levantando la voz porque necesitamos que se aplique la justicia, pero que también le den los derechos de una defensa justa al dirigente de la iglesia. Porque es un mexicano que lo aprendieron en los Estados Unidos. Él tenía cuatro años y medio de estar como director de la iglesia. Él estuvo viajando por más de 30 países, visitó toda la República Mexicana y él nunca estuvo en Los Ángeles, California. Como dicen, él estuvo en Los Ángeles según violando a personas. Y no fue así, él estuvo en una gira. Si me permites, Tommy, aprovechando este espacio, yo te quiero obsequiar este libro. Un servidor lo hizo con una investigación de campo. En este libro, un servidor está hablando de toda esta gira universal por más de 30 países. Todo está bien documentado con periódicos, diarios, televisoras, radio, que avalan que él estuvo en una gira universal. Entonces, ¿cómo dicen ellos que él estuvo en Los Ángeles haciendo supuestos delitos? Si él estuvo en una gira universal, aquí está la prueba. Nosotros hicimos esta investigación y aquí un servidor narra dónde estuvo el director de la iglesia visitando más de 30 países. Alguien que ha viajado sabe que se lleva logística, se lleva tiempo, desde hospedaje, desde comidas, desde las presentaciones apostólicas. Es una logística que se arma a la perfección. Y no puede haber de que él esté en Los Ángeles y esté en España, o esté en Sudamérica, esté en Centroamérica. Aquí yo hago un análisis de esta investigación. Todo está documentado con medios de comunicación que avalan que él estuvo en una gira universal. Te lo obsequio para TV USA. Y yo te agradezco, Tommy, que me hayas presentado en tu medio. Y estamos a la orden también. Perfecto, pues muchas gracias. Es el inicio de una serie de espacios informativos en torno a este caso, que es de nivel internacional, que debe de ser abordado por las autoridades mexicanas y por las autoridades de Estados Unidos, en espera de que esto se resuelva lo más pronto posible. Muchas gracias, Daniel. Que pases muy bonita tarde y mucho éxito que has iniciado. No, pues yo te agradezco. En sí es un frente civil donde hay organizaciones, asociaciones civiles, hay también de derechos humanos, hay abogados en defensoría de mexicanos. Y estamos ahorita con un mexicano que han atropellado todos sus derechos, que es el director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nason Joaquín García. Pues muchas gracias, mi estimado Tommy, por este espacio. Ahí vamos a estar a la orden también en cualquier situación que se te ofrezca. Amigos de Latinus TV, nos estamos viendo hasta la próxima.